¿Qué onda cabro? Bueno, tartas, jamón y queso. Prendes el horno, así se va calentando, sacas una masa de tarta cualquiera, así se va aflojando y después la podes amasar al acomodar bien. Queso lo cortas en pedacitos, más o menos medio kilo para una tarta, y jamón cualquiera. Todo lo más barato, no hace falta que sea nada raro. Y esto, si tenés una buena fuente no hace falta que le pongas aceite abajo, no se te va a pegar. Yo no le voy a poner, pero si no le pongas un poquito de aceite, le pones la primera capa acá y después te muestro. En este caso, esta masa no la conozco, es medio barreta, así que le voy a poner igual un poquito de aceite, así no se pega. Otra cosa, si querés hacer el queso más diluido, más líquido y que rinda más, esto va para las pizzas también o algo de eso, agarrás una taza y dejás los quesitos adentro con agua y lo dejás un rato mientras preparás esto o lo que sea. Y se te van a agrandar los quesos y después se van a derretir mucho más fácil. Yo no lo hago porque la tarta de jomone queso me gusta probar un poquito más especial. Bien cabrón, esto, las masas de tarta vienen así, con una hoja separadora, vos las empezás a sacar de a poquito, y lo mismo va a hacer con las dos, con la de arriba y con la de abajo. Una vez que las saques, las tirás un poquito así, con amor y con paciencia, así queda un poco más grandecita y puede cubrir todo. Si tenés una olla que no es tipo picera, una sartén como bien la se llame, no hace falta que hagas esto, pero yo las tiro un poco porque tengo esta picera. Una vez que tengas esto listo, más o menos ahí, ahí ya va a estar, fíjate como se estira por el calor, por eso la sacamos antes. La ponemos acá arriba, así nomás. Y lo acomodamos. Y lo dejamos más o menos como con una buena base. Y ahora le voy a poner el queso arriba y arriba el jamón. Si querés ponerle algún condimento o algo de eso, se lo manda salame, lo que sea, yo a veces si tengo fiambre de sobra, se lo mando y queda espectacular. Y después te voy a enseñar cómo se hace el cerrado y con el recubre y todo eso. Fíjate, lo distribuimos más o menos así, como si fuera una flor. Le agregaré un cacho de queso si querés que es viejo, pero juega. Lo más grueso en el centro, así se distribuye bien. Y ahora directamente podés mandarle el jamón suqui acá arriba y lo tapás. Yo lo que voy a hacer para meterle un poco de onda es agregarle una especie de salsa. Voy a agarrar uno de estos huevos. No tengo gol para taparlo, así que lo abrimos acá. Ahí va. Y esto lo voy a batir junto con un poco de condimentos. Y después se lo voy a tirar arriba, que cuando se cocine queda todo como más compacto. Y queda rico. Muy bien, cabrón, acá está la hueva. Esto directamente lo batís con un tenedor y haciendo muchos aires, así se hacen muchas vueltas y haciendo círculos grandes. Así le entra aire al huevo y queda más... Es porque tiene que salir así con burbujitas para que quede cheto. Le echamos esto más o menos así. Que recorra un poco todo. Podría haberle puesto dos huevos, pero se hubiera sido muy pesado. Ahí está. Si querés podés agarrar eso que queda con algún quesito. Ahí. Así. No perdés los condimentos. Todo esto sazón, mijo. Sazón. Y ya está. Le mandá el jamón suco. Esto no hace falta, así que podés tirarle condimentos sueltos, si no, no pasa nada. Y los jamones así nomás. Así. Truqui, truqui. No hay ninguna ciencia. Ahora te mando cuando tenga listo el jamón y el repugnio. Bien. Esta parte, la parte de arriba, no hace falta que la agrandemos tanto porque ahora vas a ver. Y otra cosa que podés hacer, como lo hace la cabra mayor que está detrás de cámara ayudándome, es directamente cortar el jamón a lo que dé la máquina o así como está y cortar todo en pedacitos, en cubitos y mezclar todo, tipo el queso, el huevo, el jamón y queda todo mucho más conciso. De esta manera te va a quedar más queso y arriba jamón. De la otra queda todo más mezcladito. Nada. Son dos maneras distintas de hacerlo simplemente. Y ahora vamos a colocar esto acá arriba. Ahí va. Y ahora el repugnio, tienes que ir haciendo así. Truqui, truqui, truqui. ¿Ves? Mirá, yo agarro y hago así. Truqui, 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 truqui. Truqui, 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 truqui. Ahí estamos, seis veces más. Lo más importante acá es que quede bien cerrado. Si querés hacerlo con un tenedor, también se puede. Y acá hay un truquito que se puede hacer. Que es que si tenés mayonesa o sabor a o más de este mismo huevo, lo podés agregar arriba y lo esparcís y es como que se te dola la parte de arriba. Yo no sé de comer mostaza, pero acá alguien me ha proporcionado un poco de mostaza. Así podés poner un poco de mostaza. Ahí, podés hacer una carita feliz, podés hacer el dibujo que quieras. Y le voy a agregar un chorrito de mayonesa para los bordes. Ok, va a quedar. Haces así. Ahí está. Y ahí no necesitas saber eso. Creo que le puse demasiado con la cara que pone Andy. Pero así le gusta y ella no sabe que el dibujo está cantiendo. Y ahí metes mano. Mano, 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 mano. Mano, 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 mano. Sin miedo, sin miedo. Sin asco. Después te lavas las manos y listo. Si tenés una gatita como yo, le podés dar este aderezo que te quedan los dedos. Y una vez que terminás esto, antes de meternos al horno ya precalentado, vamos a hacer algo importante. Y es hacer unos pequeños tajines. Así no se te pudre todo. O sea, porque si no esto se empieza a hinchar por el queso y que hierve todo y se hace así. Y puede reventar y salir el queso por cualquier lado. Así que mejor que salga por arriba, aquí por abajo. Nada, lo mismo para la vida. Mejor el gusto que pedo. Así que una vez que tenemos esto, lo mandamos y esperamos más o menos hasta que esté. Depende mucho del horno, pero lo vas viendo, lo vas viendo en la parte de abajo. Y nos vemos cuando ya esté listo. Bueno, cabrón, ya hay olorcito rico. Esto tiene mucha pinta. Para chequear a ver si está bien bien, vamos a revisar acá abajo. Cómo está. Y mirá, mirá cómo está eso. Ese color es el que buscamos. Que no esté ultra blanco ni quemado. Bueno, ahora lo vamos a abrir y vamos a ver qué tour. Muy bien. Ahí tenemos acá la tarta lista. La sacamos del horno con repasador. Fijate qué pinta que tiene. Eso es gracias a la sabor y al repolio mágico. Y ahora vamos a cortar. Así se ve lo de por dentro. Vamos a hacer así. Vamos a colocarlo ahí. Fijate que no se está pegando, ¿eh? Mirá. Mirá eso. Y vamos a cortar un pedacito chiquitito. Para la cámara. Voy a probarlo en vivo. Mirá. Mirá qué tour. Mirá eso. Cortito y al pie. Sencillito. A ver cómo está. ¿Ves? El queso ya queda bastante derretido. No sé qué pasa el coso. Está carichito. Vamos a ver. Impegable. Cierre para armar las setas. No me reflux mentale. Pero te anima a hacer una tarta de selga. ¿Quién dice? Siri también lo prueba. ¿Qué pasa? ¿Quién está reciciendo? ¿Quién está reciciendo? ¿Quién está reciciendo? ¿Quién está reciciendo?